hola adiestrador de diablas que lo disfrute nos vemos estoy abajo fórmula 1 asesina de malvados y el bebenator hola heroína tengo un pedido de esperanza, esperanza mía que haces tormenta del desierto? todo bien papá? todo bien, che muchas gracias nos vemos rey, cuidate asesina de rumiantes, es este? si, hola diáblate hola, llego la pizza locura de amor en chapalmaral buenisimo, hay bajo gracias, que onda piratón? todo bien? hola, toma perrinator 2000 hola, que tal? destructor de tristezas? como va? que lo disfrute, nos vemos hola, que haces animal salvaje?